Hola que tal, bienvenidas a mi canal, bienvenidas a un nuevo... Hoy voy a estar preparando jabón líquido Blancanieves muchachonas Vamos a ver que tal no está Acompáñenme muchachonas Bueno chicas, pues vamos a estar necesitando 2 tazas de jabón en polvo Blancanieves Lo que son 50 gramos de jabón sote Y una botellita de jabón líquido Blancanieves de 500 chicas Aquí ya tengo el jabón rallado Y le voy a añadir lo que es un litro de agua caliente Hirviendo muchachonas Que esté muy muy caliente Ahí lo vamos a dejar por un momento para que se deshaga por completo el jabón Si gustan le pueden estar meneando para que se deshaga O dejarlo por un ratito muchachonas Bueno pues aquí ya está deshecho mi jabón Les pido una disculpa muchachonas Se me borró o no sé qué pasó Pero no, no se grabó donde... La parte donde yo le agregué las dos tazas de jabón en polvo Mil disculpas muchachonas Pero son dos tazas, eh Son dos tazas, ok Vamos a estar mezclando Para que se deshaga el jabón en polvo chicas Vamos a mezclar perfectamente bien, bien, bien todo Hasta que esté por completo deshecho lo que es el jabón En polvo chonas Ya que no se sienta lo que es el polvito Como tipo bolitas chicas ¡Suscríbete al canal! Ya que se integraron perfectamente Vamos a añadir lo que es el jabón líquido Toda la botellita muchachonas Es de medio litro La vamos a agregar toda Y vamos a seguir mezclando Hasta incorporar muy bien ¡Gracias! Hay que mezclar muy bien muchachonas Para que no se nos separe la mezcla Hay que mezclar y mezclar Hasta que queden bien bien incorporados muchachonas Ya es momento de agregarle el agua El primer litro muchachonas Vamos a agregar el primero y vamos a seguir mezclando Recuerden yo voy a dejarlo en 5 litros Ya depende de ustedes si lo quieren dejar en 6 No, yo lo voy a dejar en 5 litros Agregamos el tercer litro Y seguimos mezclando Y seguimos mezclando Ahora vamos por el cuarto litro Y hacemos lo mismo Ahora vamos por el 5 litro Que es el último muchachonas Para mi Como les digo Ustedes lo pueden dejar en 6 litros Yo lo voy a dejar en 5 Ya de ustedes depende muchachonas Seguimos mezclando Para incorporar muy bien todo chicas Ya si estamos por terminarlo muchachonas Bien chicas Pues así es como ya quedó Ya quedó listo No les voy a poder hacer la prueba ahorita Ya les estaré subiendo el video De... Que tal funciona este jabón muchachonas Yo lo voy a envasar en este galoncito Este es un garrafoncito de 4 litros Les digo yo lo voy a dejar en 5 litros Bueno chicas pues espero les haya gustado mi video Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy Les agradezco Les doy las gracias Por todo Por sus comentarios Por sus buenos deseos Muchas muchas gracias Que Diosito me las bendiga Siempre siempre Donde quiera que estén Les mando muchas 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 bendiciones muchachonas Cuídense mucho Nos vemos en otro video más Bye ¡Gracias!